CINEMA Cable Noticias Y empezaremos con una cinta que nos trae amor y drama titulada El viaje más largo una película que está basada en la novela del exitoso escritor norteamericano Nicholas Spark y la historia nos llevará, nos mostrará a dos jóvenes una chica que está en una universidad de estudiante y por lo otro un joven que es vaquero y le fascina participar en rodeos entre los dos salvarán la vida de un hombre mayor quien les revelará el verdadero significado de lo que es el amor ¿Qué am I in for here? Let's go! Hey! Keep it I met a girl You meet girls all the time No, not like this This one's different We come from such a different world But I've never felt this way about anybody No one has ever done anything like this for me before I see that What? Call 911 I just came to drop this off Where'd you get that? From your car I haven't been able to read these for years You want me to read them to you? April 10th in 1950 My dearest Ruth I'll remember that dress you wore even when I've forgotten my own name I wish I could tell you It'll all be happily ever after Not everybody gets that You did It wasn't that simple Luke, you need to stop Or next time you're more likely gonna pick him up at the morgue This is my life It's all I know I can't be with someone If every time they walk out the door I don't know if I'm gonna see them again Promise me they'll come back I promise I just don't want to make this work I can't do this anymore Love requires sacrifice But it's worth it Esta es una producción para los más románticos El escritor y productor Nicholas Spark, querido John y lo mejor de mí Se ha convertido en uno de los más importantes escritores de historias de amores difíciles Pero llenos de mensajes y sus novelas han llegado al cine en diferentes oportunidades El director George Stillman ha reunido un elenco con caras nuevas como Britt Robertson y Scott Eastwood al lado de Alan Alda Así como Jock Houston y la actriz española Ona Chaplin Filmada en locaciones de Carolina del Norte, este film trae una historia de amor y drama para todos los amantes de este género Y continuamos con una cinta que es drama y nos llega desde Canadá La cinta se llama Cautiva Y nos trae la historia de Matthew Un padre que es acusado de un crimen y es perseguido por la policía Él y su hija deben tratar de reconstruir su vida I don't know what you're gonna do about dinner We actually just pulled up to the pie shop You're gonna have pie for dinner? We're gonna have macaroni for dinner We got leftover macaroni We're gonna put that on top of the pie This is gonna be an awesome dinner I didn't have chocolate ice cream So Can I? Yes! Yes! You claim you didn't see anything suspicious when you looked back to the truck They've taken my daughter, I need to know right now what are you doing to help It's his fault This whole thing is his fault You people can't even do your job, all you can do is turn my wife against me If you think that I did this, you come here and you arrest me Do you remember that brush that she used to love? Yeah I just found one Alright, what's going on? Ideas? There's a kidnapper And there's a watcher They might be watching me Who's watching you? I see this girl These people have me daughter Una historia que nos trae drama Y en la cual participa el actor canadiense Ryan Reynolds Además Scott Speedman, Rosario Watson Bajo la dirección del director Atom Egonai Este film de género thriller Utilizó locaciones de Ontario y los estudios Finwood en Toronto, en Canadá Y continuamos con más estrenos aquí en Cinema Cable Noticias Llega una cinta que la podríamos encasillar en el género de autor El director es el franco suizo Jean-Luc Godard Quien ha logrado salirse un poco de lo que es la narrativa tradicional del lenguaje cinematográfico Su película Adiós al lenguaje estuvo premiada en el pasado festival de Canes Y nos trae una historia de una pareja y sus encuentros Y al mismo tiempo de un perro que hace parte de esta historia de amor Veamos Los indiens apache, la tribu de Ishikawa Los indiens apache, la forz Los indiens apache, la forz Los indiens apache, la forz Hoy, todo el mundo a la feur La pequeña hija, yo había visto todos los chios Esta mañana es un sueño Cada uno debe pensar que el sueño es el otro La violencia, la violencia, la violencia, la revolución Este cine lo podríamos encasillar como de antinarrativa El crítico de cine, productor, escritor, actor y director Jean-Luc Godard Ha montado una revolución en la manera de filmar, editar, sonorizar una película Adiós al lenguaje obtuvo el premio del jurado de Canes Pero este director obtuvo con su primer largometraje El oso de plata en Berlín Y su trabajo cinematográfico se ha destacado por un cine que se aparta totalmente de las reglas narrativas Creando, según él, una manera diferente de producir cine Una interesante cinta para los amantes del cine experimental que utilizó Locaciones de Suiza Y antes de ir a un corte a comerciales Los dejaré con el tráiler de la película El Apocalipsis Una cinta que está basada en la novela del escritor Jerry B. Jenkins Y que nos trae de nuevo al actor norteamericano Nicolas Cage La historia que trae algo de suspenso y ciencia ficción Nos trae una historia en la cual en un momento dado Desaparecen diferentes personas de la faz de la Tierra sin dejar rastro Lo que conlleva a crear un caos en toda la humanidad Veamos Just hear me out I have been praying for you to come home And I believe that that is why God brought you here I just want you to be ready Ready for what? Please help me, no one will help me Please help me, no one will help me As unbelievable as this may sound People from all over this plane simply vanished I know you all want answers And believe me, so do I And I'll do my best to get them The God my mother talked about Would never do something like this It's not just you It's all for the world Every time you mention God I'm more to worry 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 Gracias.